Hola chicos, se queden, buenos días, ¿cómo están? Se queden, se queden, buenos días, ¿cuál es la consonante que hemos aprendido esta semana? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esta letra? M, la M de mamá, 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 M de mamá. Muy bien, es la M de mamá y su sonido es, M, muy bien. Vamos a ver cómo suena la M con las vocales, ¿de acuerdo? Las vocales, recordemos primero las vocales. ¿Qué vocales es esta? Muy bien, ¿quién está? Muy bien, ¿quién está? Muy bien, A, I, E, O, muy bien. A, I, E, O, pero van a ir acompañadas de la letra M, ¿sí? Entonces, ¿por qué coloqué la M adelante? Porque la M la tengo que escribir primero, la M, y luego escribo la A. Y va a sonar, ma, repitan todos, ma. Muy bien, ma, luego la M y la vocal, y entonces va a sonar, mi, muy bien, mi. Y, luego la M y la U, la M y la U, suena mu, como hacen las vaquitas, mu, repitamos, mu. Luego tenemos la M y la E, la M y la E, suena me, me, muy bien, y nos queda solo la O. La M y la M y la U, la M y la U, suena mu, a ver, vamos a repetir. La M, la M y la U, la M y la U, suena mu, a ver, ma, mi, mu, me, mo. La M, la M siempre es la misma, vean, la M y la U, lo que cambia para poder leer es la vocal, la vocal que le colocamos a la pan, ¿sí? Si yo cambio esta A por una O, ya no puedo decir A, si no suena, mo, porque está la O. Acá vemos que esta es me, mu, mi y ma. Bueno, es la suciera. Sí, mo, vamos a buscar la página 90, 90, ¿sí? Voy a dejarlo acá a un lado, esta sílaba, para que recordemos que cuando unimos la M con las vocales, formamos las sílabas, ma, mi, mu, me, mo. Entonces vamos a la página 90. Entonces vamos a observar primero, acá en esta página 90, que de igual forma tenemos las sílabas, ¿de acuerdo? Tenemos las sílabas con la letra E. Tenemos acá en la línea de arriba, las sílabas con la letra E. Vamos a ver, si tenemos la M con la A, ¿cómo sonaba la M con la A? Ma. Muy bien, ma, sonaba ma. Luego tenemos la M y la I. ¿Cómo suena la M con la I? Mi. Mi, muy bien, mi, excelente. ¿Cómo suena la M con la O? La siguiente que te regalas. Mo. ¿Cómo suena la M con la O? Y ahora para mí, ¿verdad? Un momentito, la M con la O. Ayúdenme, casita, ¿cómo suena la M con la O? Mo. Mo. Muy bien, mo. Mo. La M con la M con la O. Mi. Mi. La M con la O. Otra vez se quedó mi. Mo. Muy bien, la voy a borrar de arriba mejor. Mo. Voy a borrarla de acá. Y la última que tenemos, la M con la E. ¿Cómo sonaba la M con la E? Me. 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 Muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos ahorita en la página 90. Entonces, vamos a empezar a trabajar esa plana. Vamos a empezar a trabajar la plana, Agustín. Muy bien. Empecemos a trabajarla. Y, ¿cuál es el consejo que les voy a dar ahorita? Sí, para que a nosotros se nos haga más fácil leer, cada vez que escribamos la sílaba, digamos, cómo suena. ¿De acuerdo? Bueno, digamos, voy a escribir la primera, que es la M con la A. Entonces, esta suena a ma, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir ma. Luego, viene la M y la I y suena a mi. Entonces, digo mi. Viene la M y la O y suena a mo. Luego, viene la M y la E y suena a me. Entonces, si vamos diciendo cómo suena cada vez las sílabas, se nos van a ir quedando. Vamos escribiendo las sílabas ma, mi, mo, mu, me. ¿De acuerdo? Vamos, chicos, para que no nos cueste a la hora de ir. Durante estas semanas, nosotros aprendimos todas las vocales, que son cinco, ¿sí? Son cinco vocales. Acá las tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. A, I, U, E, O. ¿Sí? Pero, a partir de ahorita, las vocales van a llevar un acompañante, la cual es la letra M. Por eso la coloqué acá. Porque la M tiene que ir al inicio para formar estas sílabas. ¿De acuerdo? Entonces, como acá ustedes ven, tengo la M más la A. Ya la escribí. La M y la A suenan ma. ¿Por qué suenan ma? Recordemos, el sonido de la M es mmm. Y el sonido de la A es A. Entonces, si nosotros los unimos, suena ma. Muy bien. Luego tenemos el sonido mmm y la vocal I. Entonces, mi, mi. Siempre hacemos el sonido de la M si la vemos, ¿verdad? Luego la M y el sonido de la U. Entonces, mmm, u. Mu, mu. La M y la vocal E. Me. Y por último, la M y la O. M, u. ¿Verdad? Entonces, ma, mi, mu, me, mu. Así es como suenan estas sílabas. Muy bien. Para los que ya terminaron, vamos a empezar a trabajar la siguiente página. La página noventa y uno. Los que no han terminado, eh, si ya no les da tiempo ahorita, la van a hacer de tarea. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en la página noventa y uno? Bueno, tenemos que escribir la oración que tenemos en esta página, ¿de acuerdo? Muy bien. Excelente, corazón. Vamos a escribir la oración que tenemos acá y la vamos a empezar a escribir. Vemos que está la M y la A. Muy bien, mi amor. ¿Cómo suena la M con la A, Agustín? Ayúdenme. Ma. Muy bien. Escribimos ma y luego otra vez dice ma. Entonces, ¿qué dice esta palabra? A ver, ayúdenme, casita. Si tengo ma y ma, ¿qué dice? Por allá nos ayudaban a leer qué decía en la oración. Y decía mamá, acá lo podemos ver por medio de las sílabas, vamos a ver acá, permítanme, decía ma, ma, ama, a, mi, mi. De esta forma la que nosotros tenemos que leer. Casi siempre vamos a encontrar dos letras juntas, o sea, una sílaba. Así como tenemos acá ma y luego tenemos ma. Pero en otros casos va a estar solo la vocal, así como esta que está solo la A y acá que también está solita la A. Entonces se lee solita A o la vocal que sea mamá, ama, a, mi. Entonces vamos haciendo esta plana, chicos, de la página 91. Esta está fácil. Les voy a explicar ahorita. Necesito que me envíen foto de esta plana, de la página 91. De la página 91 me van a enviar foto todos, por favor, ¿de acuerdo? Todos me van a enviar fotos. Si ya la terminaron me la mandan de una vez, si no cuando la terminen me mandan la foto, ¿sí? Bien, chicos, que tengan una linda tarde. Practiquen las sílabas de la M, ¿de acuerdo? Hoy en la tarde practiquen. Adiós, chicos. Adiós, chicos.